Tras la denuncia de Facua, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando si Naturgy manipuló de forma delictiva el mercado eléctrico con las prácticas que recientemente han sido sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC. Competencia ha multado a Naturgy porque durante casi dos años, de marzo de 2019 a diciembre de 2020, se saltó la ley realizando ofertas a precios excesivos en el mercado de la generación sin justificación y con el objeto de incrementar sus ingresos. Los hechos se produjeron en la zona geográfica de Galicia abastecida por la central térmica Sabón 3. La multa impuesta por competencia es de solo 6 millones de euros, apenas el 0,4% de los 1.649 millones de beneficios netos que Naturgy obtuvo el año pasado. Junto a la multa, la energética tendrá que indemnizar al operador del sistema eléctrico con 35,5 millones de euros para compensar los sobrecostes que le generó al inflar sus ofertas. A finales de agosto, la fiscalía pidió a la CNMC que le aclarase si las prácticas de Naturgy provocaron un incremento en las tarifas pagadas por los consumidores en una parte o en la totalidad del país y, es decir, así a cuánto ascendería el perjuicio económico sufrido. Ahora, acabamos de enterarnos por el diario El Mundo de que la CNMC se opone a la vía penal contra Naturgy. Es decir, que Competencia no considera que deba abrirse un procedimiento penal para investigar si la manipulación de precios constituyó un delito contra el mercado y los consumidores que, de confirmarse, supondría hasta seis años de cárcel para los directivos implicados. Según las fuentes consultadas por el periódico, los técnicos de la CNMC consideran que es mejor que el caso se dé por zanjado con la sanción administrativa ya que, de no ser así, el propio supervisor ya habría llevado a Naturgy por la vía penal. Ya me quedo más tranquilo. Curiosamente, el propio 17 de octubre comenzará el juicio contra Iberdrola y cuatro directivos de la compañía por haber manipulado en 2013 el precio de la luz, una causa que tiene su origen en otra multa de la CNMC por prácticas que el organismo tampoco consideró necesario que se investigaran por la vía penal. Prácticas por las que, tras años de investigación, se sentarán en el banquillo altos cargos de la energética que se enfrentan a peticiones de hasta tres años de cárcel. Soy Rubén Sánchez y, en ocasiones, veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, sí, Rubén, Rubén, Rubén Ciño. Vão te chamar Rubén Ciño, home, claro que sí, claro que sí. Ay, qué bonito, eh, o galego, eh, qué bonito que se poda entender en todos os sitios, pero, pero, por lo visto, por lo visto, hay xente que non entende. No te metas tanto con Garzón, vale, home, no te metas tanto con Garzón, home, que ya le queda poco, home, os cambios poco a poco, ti de momento tranquilo, vale, ti de momento tranquiliño, hombre, tranquiliño. Veña, veña, veña. Imos a empezar ya a por todos, caracho. Muy buenas, comenzamos. Y, como siempre, con tres historias de actualidad. Endesa está aplicando cargos irregulares una y otra vez a multitud de usuarios. Las cantidades, que son distintas para cada cliente, aunque las mismas en todos sus recibos, aparecen en ellos como abono por calidad individual. Facua ha denunciado los hechos ante el Ministerio de Consumo del que espera la apertura de una investigación para determinar su alcance y verificar que Endesa devuelve las cantidades cobradas de más. Además, esperamos que el departamento que dirige Alberto Garzón abra un expediente sancionador a la eléctrica por estas irregularidades y la falta de información a los afectados sobre su origen. ¿De qué va este caos en las facturas? Estamos tramitando reclamaciones de clientes de Endesa Energía, la comercializadora del grupo con tarifas de Mercado Libre y de Energía 21, la que ofrece la tarifa semirregulada, la PVPC. Clientes que han sufrido los cargos repetidos en hasta seis facturas. Cargos que comenzaron en los recibos relativos al consumo del pasado febrero. La empresa nos asegura que todo se debe a un error y que va a retornar a los afectados las cantidades cobradas incorrectamente, pero en su respuesta ni siquiera ha sido capaz de explicarnos de qué va ese error de forma clara. Vayamos por partes, como Dexter, Morgan. Bueno, da igual. La ley establece que cuando durante un año se acumula un determinado número de cortes de suministro, subidas de tensión y otras deficiencias en materia de calidad, las distribuidoras eléctricas deben abonar compensaciones a los usuarios en el primer trimestre del año siguiente. Según la versión que nos da Endesa, lo que ha ocurrido parte de un fallo de cálculo en las compensaciones aplicadas en el primer trimestre de 2023. Esas compensaciones aparecían en los recibos de Endesa Energía con el concepto abono calidad suministro, mientras que en las de Energía 21 se identificaban como abono calidad suministro ECIS. Suponemos que ECIS es el acrónimo de Endesa calidad individual de suministro, aunque también podría ser lo de Endesa caos e irregularidades salvajes, vete tú a saber. Siempre según Endesa, tras abonar esas compensaciones detectó que se calcularon de forma incorrecta, de manera que habría devuelto a los usuarios más dinero del que les correspondía. Y por ese motivo, en los primeros meses del año corrigió los importes de las compensaciones. ¿Cómo lo hizo? Realizó a cada cliente un cargo denominado abono por calidad individual por el mismo importe de la devolución que había sido errónea. Y en el mismo recibo, aplicó un nuevo descuento con la cantidad supuestamente correcta. Pero todo ello sin explicar los motivos en las facturas. Hasta aquí todo bien, bueno, todo mal, aunque en teoría el problema habría quedado resuelto, pero va a ser que no. Tras anular la devolución errónea y volverla a aplicar, según dicen correctamente, muchos usuarios se han encontrado con que en el recibo del mes siguiente esas dos operaciones volvían a aplicarse. Y al mes siguiente otra vez, y otra, y otra, y otra. Ya hemos visto casos en los que han aplicado la doble operación hasta en seis recibos. Por ejemplo, a Rosario, una socia de Facua en Sevilla, le anularon la compensación de 25 euros y le aplicaron otra de 11. Pero como Endesa ha vuelto a hacer lo mismo en los cinco recibos siguientes, le ha cobrado ya 70 euros de forma errónea. En medio año, todavía no le ha dado tiempo a resolver el error ni aclarar a Rosario que va a devolverle el dinero. Pero ojo que hay más. Hemos detectado clientes a los que Endesa les está haciendo devolver una compensación que nunca les había aplicado. Es el caso de Joaquín, de Badajoz, al que llevan tres meses cargándole 15 euros en concepto de abono calidad suministro. En sus facturas no aparece el otro concepto en negativo, el de la nueva compensación supuestamente bien calculada. Si eres cliente de Endesa Energía o de Energía 21, te aconsejamos que revises todas las facturas que te haya aplicado durante 2023 para comprobar si en ellas aparecen cobros con el citado concepto. De ser así, verifica primero si efectivamente a inicios de año te devolvieron dinero por deficiencias en el servicio. Si te lo reembolsaron, el primer cargo de 2023 que aparece como abono por calidad individual sería supuestamente correcto, según Endesa. Pero si no recibiste ese reembolso o el cargo ha vuelto a aparecer en siguientes facturas, reclama a la compañía su devolución. Dado que el origen de las irregularidades está en el error de cálculo de la empresa de distribución del grupo Endesa, también recomendamos revisar las facturas a los clientes de otras comercializadoras en cuyas zonas opere como distribuidora e-distribución. Ojo que son 24 provincias de 8 comunidades autónomas más Ceuta. El nombre de la distribuidora aparece en los recibos, así que búscalo para quedarte tranquilo o para ponerte de los nervios, claro. Otro asunto. Los departamentos de innovación en fraudes de las empresas organizadoras de festivales han dado con la solución para parar los pies a esas personas que tienen la desfachatez de ser intolerantes o alérgicos a determinados alimentos. Personas que no solo no están dispuestas a ayudarles a forrarse comprándole sus bocatas de tortilla a precio de bogavante, sino que encima pretenden entrar en sus recintos con su propia comida. ¿Qué quieres entrar con tu pan sin gluten? Pues demuestras que de verdad eres intolerante o alérgico. A ver, tienes dos opciones. Te metes en la boca un trozo de pan o un puñado de frutos secos para que el portero vea cómo te da un shock anafiláctico y te mueres, o te traes un informe médico que lo acredite. Un informe médico para entrar con tu comida en un festival. Pero esta gente que se ha creído. Bueno, en realidad se han creído que por hacer esto tampoco va a pasar nada, porque ven que siguen sin llegarle las multas que les quiten las ganas de seguir saltándose la ley prohibiendo a los consumidores entrar con su comida y bebida. O por no aceptar el pago en efectivo, por cobrar un cargo cuando se pide la devolución de la pulsera cashless con la que te obligan a pagar, o por pedir dinero a alguien que quiere salir a comer fuera si quiere luego volver a entrar después. En Facua hemos denunciado este verano a más de una treintena de festivales, por esa larga lista de irregularidades. A cuatro de ellos, también por eso de exigir el informe médico que acredite que eres intolerante o alérgico a determinados alimentos para dejarte acceder con tu comida sin alérgenos. A esos cuatro los hemos denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos. El Sonorama Rivera de Aranda del Duero, el Atlantis Fest de Vila García de Arousa, el Brava Madrid y el Madrid Salvaje. Porque resulta que exigir ese informe médico supone obligar al usuario a facilitar datos protegidos sin justificación legal y eso vulnera el Reglamento Europeo de Protección de Datos. A ver si en protección de datos se toman el tema más en serio que la inmensa mayoría de ayuntamientos y comunidades autónomas donde las únicas actuaciones que llevan a cabo con las empresas que se saltan la ley es regarlas con dinero público para financiarles la organización de los festivales. Nos roban y encima les regalan nuestro dinero. Y vamos con la tercera historia de hoy. Pese a que las llamadas comerciales no solicitadas están prohibidas desde finales del mes de junio, a día de hoy sigue recibiéndolas el 97% de los consumidores, redondeando 10 de cada 10. El dato nos lo da una encuesta de Facua en la que han participado más de 6.000 usuarios. La mayoría de los afectados nos cuenta que han sufrido más de 5 de esas llamadas en el último mes, sobre todo para venderles servicios de telecomunicaciones y, en segundo lugar, energéticos. La ley solo permite realizar llamadas comerciales de una empresa a quien haya autorizado expresamente recibir ofertas por teléfono de esa empresa. Al inicio de la comunicación, tienen que aclarar si nos está llamando la compañía de la que nos ofertan el servicio o un intermediario, detallando su nombre. Además, deben informarnos de que tenemos derecho a oponernos a seguir recibiendo esas llamadas y facilitarnos la vía para hacerlo. Aunque no les informen de ese derecho, cuando reciben una llamada spam, dos de cada tres consumidores piden expresamente que dejen de darle la tabarra y no vuelvan a molestarles más. Pero el 60% de ellos ha recibido posteriormente otra llamada ofreciéndole los servicios de la misma empresa. Un cachondeo. El porcentaje de encuestados que afirma saber cómo denunciar las llamadas comerciales no solicitadas no llega al 9%. Y nada más que el 1,5% de los afectados dice haber presentado una denuncia por ello. Por si no lo sabes, el organismo al que deben remitirse para que aplique la correspondiente multa es la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Cómo se denuncia el spam telefónico? Es fácil. Puedes hacerlo de forma telemática en la web de la Agencia de Protección de Datos. No es necesario que hayas grabado la llamada. Básicamente, solo tienes que contar que la has recibido sin que hubieras dado tu consentimiento y dar unos cuantos detalles. Indica la línea en la que recibiste la llamada y aporta algún documento que acredite que eres tú el titular, como una factura. Expon el día, la hora aproximada y el número de teléfono desde el que te hicieron la llamada comercial. Si estaba oculto no pasa nada, ¿eh? Cuéntalo en la denuncia porque la Agencia puede requerir a tu compañía de telecomunicaciones información sobre la línea desde la que te llamaron. Aunque no es imprescindible, si es posible aporta un pantallazo del móvil en el que aparezca el número desde el que recibiste la llamada. Y para acabar, si te lo dijeron, explica de qué compañía te estaban haciendo una oferta. Como generalmente los que llaman son intermediarios, si te aclararon el nombre de la empresa en cuestión, cuéntalo también. Pero si no tienes esos datos no pasa nada. No es obligatorio tenerlos para denunciar. Además, generalmente en estas llamadas empiezan preguntándonos con qué compañía tenemos el móvil, la fibra, la luz y después se enrollan contándonos una historia sobre lo mucho que vamos a ahorrar gracias a ellos y lo feliz que va a ser nuestra vida a partir de ahora. Así que salvo que estés muy aburrido, lo normal es que cuelgues antes. Y lo suyo sería que inmediatamente después preparases la denuncia. Porque para acabar con el spam telefónico, los consumidores tenemos que denunciar en masa y provocar sanciones que les quiten a estas empresas las ganas de saltarse la ley. Y a continuación, David Avila con su terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Avila. Muy buenas. Como hacemos cada mes desde que entró en vigor la rebaja del IVA Alimentos Básicos, en septiembre hemos vuelto a analizar casi un millar de precios en ocho grandes cadenas de supermercados de nuestro país. Y para sorpresa de nadie, pues ha vuelto a incrementarse el porcentaje de precios que se ha encarecido con respecto al análisis del pasado mes de agosto. Sí, porque en agosto también realizamos nuestro estudio. No hemos parado ni siquiera en verano. Algunos dirán, hay que ver qué pesado soy con el tema de la cesta de la compra. Y sí, es verdad. Es verdad que somos muy persistentes, pero es que en Facua, pues no nos gusta que nos tomen el pelo ni a nosotros ni al resto de consumidores. Y total, como el gobierno no está controlando nada, pues alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Este mes son ya prácticamente la mitad de los precios analizados los que están más caros que a principios de año. Para ser más exactos, el 49% de ellos. En total son 470 precios más caros sobre una muestra total de 962. Después de 8 meses de silencio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha contestado a nuestras numerosas denuncias. Y lo ha hecho para decirnos que no tiene ninguna competencia para sancionar estas prácticas. Un mensaje, por cierto, contrario a lo que ya anunció en su día la vicepresidenta Nadia Calviño, allá por el mes de diciembre. Tras esta negativa de la CNMC, nos hemos dirigido ahora al Ministerio de Consumo y le hemos pedido que abra una investigación para determinar en qué producto se ha producido incremento a los márgenes de beneficio. Algo expresamente prohibido en el artículo 72 del Real Decreto Ley de diciembre de 2022, por el que se aprobó la rebaja fiscal. ¿Por qué a consumo? Porque la Ley General para la Defensa de los Consumidores establece que tiene competencias para sancionar prácticas que vulneren normas que establezcan limitaciones en precios o en márgenes de beneficio. Y volviendo al análisis, Carrefour repite este mes de septiembre como el hipermercado donde mayor porcentaje de precios con subida hemos detectado, en concreto el 61%. El segundo lugar lo comparte en Hipercor y Alcampo. En ambas cadenas han encarecido el 53% de los precios que hemos analizado. Que las grandes empresas se forran a costa de todos nosotros es una evidencia. Señor Garzón, en su mano está el investigar si este enriquecimiento es lícito por parte de fabricantes y cadenas de distribución o si están aprovechando la coyuntura para llenarse los bolsillos aplicando un incremento de sus márgenes de beneficio. ¿Va a tardar mucho en contestar a nuestras denuncias? Y a continuación os ofrecemos en exclusiva una grabación de un político soltando por esa boca maldades sobre nuestro amado líder Rubén Sánchez. Se trata del exalcalde socialista de Valladolid y ahora diputado en el Congreso, Óscar Puente. Un tipo amado y odiado, aparte iguales dentro y fuera de su partido, del que se rumorea que será personaje jugable en la nueva versión de Street Fighter. ¿Cómo era? El Fatu, no, el Facu con C. Este chico que tiene la barbita que parece que se la han pintado, que está todo el día dando la matraca con las eléctricas, los bancos. Dice ahora que va a sacar un podcast. Como si no tuviéramos ya bastante. O sea, no es bastante mosca cojonera sin el podcast, que ahora quiere hacer un podcast. Y nadie le desanima. Nadie. En fin. No, tío. Ya vale. O sea, con lo que te aguantamos ya es suficiente. Ah, y joder. Métete con las eléctricas y con los bancos. Pero deja el suede tranquilo, tío. Al menos en el podcast. Te ayudamos. El asesoramiento de Keke Sánchez. Hola, ¿cómo están las cosas? Y ahora ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. En esta ocasión queremos contarte las diferencias entre el servicio de taxi y el de las llamadas VTC. Ya sabes, Uber, Cabify, etc. Lo primero que debes saber es que mientras que el taxi es un servicio público, las empresas de VTC son completamente privadas. Y esto supone una serie de diferencias en la normativa que se aplica, los precios y demás. Como decía, el taxi es un servicio público, aunque se preste a través de un vehículo privado. Su regulación es más específica y detallada. Por ejemplo, las tarifas del servicio del taxi están reguladas por la administración. Es decir, el precio que pagamos por hacer uso de un taxi lo decide cada año el ayuntamiento de cada ciudad, que fija cuánto se tiene que pagar por cada kilómetro recorrido o por el equipaje que transporte, entre otros conceptos, y es de obligado cumplimiento para todo el sector. En las empresas de VTC, en cambio, el precio es libre. Pueden decidir poner el precio que quieran, incluso variarlo en un mismo día o según las circunstancias determinadas. Es por eso que a veces nos encontramos que en momentos de alta demanda, por ejemplo, conciertos, eventos deportivos y demás, las tarifas de Uber y Cabify se disparan. El taxi, por el contrario, debe mantener el mismo precio en todo momento. Eso sí, el precio que aplican las VTC debe estar siempre a disposición del público. ¿Y qué derechos ofrece cada medio de transporte? Pues cabe destacar que el taxi como medio público, que ya hemos dicho que es, tiene un marco más específico y restrictivo que recoge derechos como elegir el vehículo de la parada, poder transportar maletas y otro tipo de equipaje y también recibir ayudas del taxista para subir o bajar en caso de que sea necesario o incluso elegir la emisora de radio que se quiere escuchar en el trayecto. En el caso de las VTC no está tan claro, es decir, las empresas están obligadas a cumplir lo dispuesto por la normativa de protección de los consumidores que recoge cosas como el derecho a la información previa, a que el servicio prestado sea adecuado o a poder reclamar en caso de disconformidad, entre otras cosas. Sin embargo, no existe una normativa con derechos propios de los usuarios de las VTC, ni regulación que recoja de forma específica la prestación de esta modalidad de transporte. Eso sí, recuerda que siempre tienes la posibilidad de reclamar de acuerdo a las condiciones del contrato que se ha establecido entre tú como usuario y la empresa de VTC cuando accediste a usar su servicio. Si tienes algún problema, siempre puedes reclamar, no importa qué medio de transporte escogieras. Y no tienes por qué hacerlo solo. Puedes acudir a Facua. Y ya sabes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. A continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un usuario al que tras pedir presupuesto por un seguro para su vivienda acabaron cobrándole casi 3.000 euros porque algo parecido también te puede pasar a ti o alguien cercano. José Javier tenía tantos seguros y los usaba tan poco que ni se acordaba de con qué compañía tenía contratado cada uno. Un día le dio por revisarlos y comprobó que llevaba 8 años pagando a la vez por dos pólizas de hogar distintas. 8 años. Una póliza era la que tenía desde antes de que España ganase el mundial de fútbol. De la otra solo le sonaba que previamente a la fecha del primer cargo se le había ofrecido un corredor de seguros con el que contactó para valorar si cambiaba su contrato pero finalmente decidió no hacerlo porque le había dado una oferta más cara y con peores condiciones de la que ya tenía. El hombre llamó a la aseguradora Reale para que le aclarasen de dónde salían esos cargos pero más que una explicación intentaron tomarle el pelo ya que inventaron que no tenía ninguna relación contractual con ellos y que si quería saber qué había pasado tendría que contactar con la empresa mediadora de seguros a través de la que le dieron de alta, la firma sevillana Pérez Godoy e Hijos. Allí continuó el juego ya que le contestaron que si Reale le estaba cobrando recibos era la aseguradora con la que debía hablar y no con ellos con los que se dio originalmente de alta. Y así siguieron, aseguradora y correduría pasándose la pelota de la una a la otra hasta que José Javier decidió que sus respuestas eran tan absurdas que se le habían dejado votando con que decidió chutar con el empeine acudiendo a Facua. Resolver la reclamación fue tan simple como requerir a Reale que aportase el supuesto contrato firmado con José Javier que nunca había dado un parte y al que sólo trataban como cliente cuando le cobraban los recibos. De paso, mis compañeros facilitaron a la aseguradora la cifra a la que ascendía la suma de todas las cuotas que le habían cobrado durante esos ocho años por si acaso no localizaban la póliza con la firma de nuestro socio. Y se ve que no la encontraron porque poco después Reale ingresó en la cuenta de José Javier esa misma cifra que le dijimos, 2.868 euros por esos ocho años de contrato nunca firmado. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy, terminamos nuestro programa número 24. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, yo creo que hoy no hemos dejado a títere con cabeza, eso es lo que le encanta a Sergio, por lo menos eso es lo que me dijo la última vez. Voy a llamarlo. Paciños ¡Hombre! Rubencito, ¿qué pasa? Eh, 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 je, 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 que estoy guapo, sí, sí, claro, es que hay que cambiar, va a haber cambios en este país, hay que cambiar, yo he cambiado el look, ¿entiendes? Y tú cambia un poco, hombre, tanta crítica, pescadas críticas, a la izquierda, a la derecha, al centro, arriba, para abajo, tío, cambios, cambios, que vamos a tener nuevo gobierno, claro. Y no es cuestión de caerle mal antes de que empiece, ¿eh? ¿Has pillado? Sí, hombre, sí, ya sé que en Facua sois, somos independientes, claro, que no os casáis con nadie, ya, ya, pero mira, no sé, por ejemplo, Óscar Puente, ¿eh? Óscar Puente, no le critique, llévate bien con él, llévate bien con él, hay que crear puentes con Óscar Puente, ¿no has pillado? Claro, claro, hombre, claro, vete tú a saber si acaba de ministro de consumo, pues igual, sí, así que, ojo, ojo, estamos en un momento en el que hay que saber estar, ahí lo dejo, oye, me encanta esto, estamos en un momento en el que hay que saber estar, lo voy a escribir, y copyright, ¿eh? Esto no es vuestro, esto es copyright. Venga, venga, Rubencito, ala, chao, chao, ay, a veces, a veces, ¿verdad? Hay que saber estar, oye, tío, parezco un político, qué bueno soy. Gracias.